Bien, vamos de inmediato con el tema, es un tema que preocupa por supuesto porque se ha incrementado el número de casos de niños con obesidad, hablamos entre los 5 y 9 años, por eso estamos aquí con la doctora Carla Torres para comentar esta información y para que nos dé consejos, sobre todo para bajar estos niveles. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días Luis, encantada de venir y contarle un poquito más a la población sobre este tema tan preocupante, ¿verdad? Tenemos sobrepeso, obesidad de niños de 5 a 9 años. El MINSA nos arroja que el 15% de niños entre 5 a 9 años tiene ya obesidad. ¿15%? 15%, pero tengamos en cuenta que hablamos de obesidad, pero si hablamos entre sobrepeso y obesidad, la suma de una acumulación excesiva de grasa en el cuerpo de nuestros pequeños, estamos hablando de un 35% en este rango de edad. Nivel es alarmante sin duda, ¿y por qué se da eso doctora? A ver explíquenos por favor. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, cuáles son los factores que van a promover esa ganancia excesiva de peso. La alimentación rica en alimentos ultraprocesados como las gaseosas, los snacks, acá vemos chistitos, galletas, harinas refinadas, mucha cantidad de grasa, muchas frituras, comida rápida, está haciendo que nuestros pequeños suban de peso. A eso le sumamos la actividad física. No hay un balance entre las calorías que consumen nuestros niños y las calorías que están quemando. Muchos de ellos, la única actividad física que tienen hoy en día se va a limitar a las horas de educación física que tienen en el colegio, que es con mucha suerte dos veces a la semana y eso. La mayoría de colegios es una vez a la semana 30 minutos, 40 minutos a lo mucho. No es suficiente. No es suficiente. La Organización Mundial de la Salud nos dice que nuestros niños, hablamos de niños ya hasta los 17 años, deben de tener actividad física por lo menos 60 minutos al día. ¿Diario? Diario. Repartido por lo menos en dos tiempos al día para que no agotemos a nuestros pequeños y promovamos mucho en ellos que bailen, que salten, que jueguen. Pero mucho estamos viendo el tema del sedentarismo porque por las pantallas, ¿verdad? Así es. Las pantallas electrónicas, las tablets, los celulares y que desde muy pequeñitos les estamos dando ya bebidas azucaradas como las gaseosas. Claro. En el tema, por ejemplo, del ejercicio que es básico, ¿no? Claro, el colegio cumple una parte, pero también la responsabilidad mayor en este caso es en la familia, ¿no? Los padres que tenemos que inculcar en nuestros niños el tema de que dan ejercicio. El colegio es una ayuda extra, pero todo el ejemplo, todo lo que el niño va a repetir va a venir de casa, definitivamente. Los buenos hábitos de alimentación, que es básico. ¿Qué pasa? Que los niños empiezan ya a los seis meses la alimentación complementaria y vemos que papá, mamá, nos dicen, le provoca tomar gaseosa, le provoca comer pollito a la brasa. Entonces, el niño no es que le provoque, al niño le vamos educando el paladar. El umbral de dulce y salado que tienen los niños no es el mismo que tenemos nosotros. Entonces, empecemos con ellos a no agregarles, no añadir azúcar en exceso, no añadir sal, porque todos nuestros alimentos ya tienen un contenido de sodio y de azúcar. Por ejemplo, hay que aumentar bastante en ellos el consumo de frutas y de verduras. La Organización Mundial de la Salud también nos recomienda eso, ¿no? Aumentar el consumo de frutas y de verduras. Entonces, tres frutas al día por lo menos, ¿sí? Dos porciones de verduras al día. Era lo que veíamos antes en casa, ¿verdad? El postre, ¿qué era? Una fruta, papaya picada, sandía picada. Cambió totalmente, nos vamos a comprar o a sacar de la alacena algo ya procesado. Entonces, hay que ir con los niños al mercado, a comprar. Es otra forma didáctica de educación en ellos. Aprenden los colores, aprenden a contar, actividades didácticas, como empezar ellos mismos a cortar sus frutas. Que sea de una forma, digamos, natural. Que eso sea natural para ellos. Que crezcan con eso, ¿no? Un importante mensaje. Como nosotros aprendimos, nuestros papás aprendieron, nuestros abuelitos aprendieron. Entonces, el grado de estímulos que les estamos dando a ellos va directamente relacionado a una salida a comer. Y es verdad, porque salir a comer es una actividad que conmemoramos en familia. Pero entonces, a llevarlos a comer cosas más saludables o no estimularlos. Por ejemplo, estimularlos diciéndoles, te voy a regalar un libro, algo para colorear. Si durante toda la semana consumiste tus frutas, tus verduras, en una cartillita les vamos poniendo stickers. Claro. O ir al cine o una actividad que a ellos les guste, ¿no? Al cine, al zoológico, a tantas actividades que los niños están dejando de realizar. Claro, porque lo clásico, por ejemplo, cuando uno sale el fin de semana, bueno, no vamos a hablar mal de los productos. Pero la clásica es, bueno, la papita frita, los nais, las pizzas y eso le genera problemas. Hay que tener cuidado y guardar, por ejemplo, una celebración, guardar una torta que tiene más productos como leche, harina, mantequilla, huevos, para una celebración, ¿verdad? Para un cumpleaños. Enseñarle a los niños a preparar quequitos en casa, usando sus propias frutas, las verduras, usando frutos secos, aumentar el consumo de agua. Ajá, qué importante es eso, porque antes veíamos en nuestras mesas una jarra con agua, ¿verdad? Ya no lo vemos. Ahora, desde muy chiquitos les están dando gaseosas. Las gaseosas, a mediano o largo plazo, los van a descalcificar, ¿sí? Vemos niños ya que además de tener sobrepeso, tienen ya problemas en las articulaciones. A causa de tener tanto peso en el cuerpo, las articulaciones ya no lo soportan. Les estamos dando gaseosas, también los estamos descalcificando. Correcto. Y esos productos que estoy viendo, doctora, por ejemplo, que usted ha traído, eso es clásico, por ejemplo, en las fiestas infantiles, ¿no? Y los niños van, nosotros los llevamos a las fiestas. Entonces, ahí también es un problema, ¿no? ¿Cómo hacemos que no se expongan o no consuman tantos de esos productos? Claro, hay que educarlos, hay que educar a nuestros pequeños y comenzar a fomentar buenos hábitos de alimentación. Eso es lo único que nos va a ayudar a cambiar estos índices tan elevados que vamos teniendo. No solo ha aumentado la obesidad, sino que un informe de la Organización Panamericana de la Salud nos dice que Perú es el país en la región, América, en tercer puesto en obesidad de niños. Sí, entonces lo encabeza México, luego sigue Chile, tercer puesto está Perú, ¿sí? Y también es el país en el que más rápido ha crecido la obesidad infantil. Hay que promover mucho la educación alimentaria, ¿sí? Por supuesto. Desde muy chiquitos y la evaluación nutricional. Qué importante, no sabemos, los vemos chiquitos y decimos, mi pequeño está gordito, está sanito, pero estar gordito, estar sanito no es sinónimo de salud. Que pasen siempre por un nutricionista por lo menos una vez al año. Eso ya es una cuestión cultural, ¿no? Que vienen de nuestros abuelitos, nuestras abuelas. Educación, educación. Está gordito, está saludable. Esa es la frase clásica y ya vemos que no necesariamente es así. Si te das cuenta, Luis, todo se resume en educación. Así es. En educación. Una revolución cultural. Los padres tienen muy bien concientizado que si mi hijo es bien alimentado va a ser un adulto capaz de tomar buenas decisiones. ¿Qué pasa con el sobrepeso y la obesidad? No es simplemente estar con un exceso de peso o mucha cantidad de grasa en el cuerpo. Nos promueve el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2. Los niños llegan a la consulta con diabetes tipo 2, Luis. Niños entre 8 y 9 años ya con diabetes. Una vez diagnosticada la diabetes, ya no hay vuelta atrás. Podemos mejorar los hábitos de alimentación, ayudarlos a los niños en la consulta nutricional. Pero es una enfermedad que ya no tiene vuelta atrás. Perfecto. Doctora Torres, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que ha compartido con nosotros. Muchas gracias. Así que hay que prestar atención a esta información. Bien amigos, así cerramos entonces nuestro bloque Más Salud.